hola a todos bienvenidos estás en canal ocio tu canal en youtube hoy con un nuevo vídeo de coleccionismo y hoy vamos a hablar de hot wheels y un tutorial para aquellos amantes de estos autos escala 1 en 64 no tengo lugar donde ponerlos no tengo lugar donde exhibirlos ya que en las repisas o se me cae porque la caja es muy grande o no tengo espacio para poner todos los hot wheels que tengo entonces se me ocurrió esta idea que la quiero compartir con todos ustedes primero que tenemos que hacer es conseguirnos un gancho de carnicero estos ganchos de carnicero los podemos encontrar en cualquier carnicería se los podemos pedir a nuestro carnicero y muchas veces tienen un montón ahí tirados en un refrigerador o en un placar o donde sea siempre los tienen tirado y te regalan si de acuerdo a la cantidad de hot wheels que tengas vas a ir pidiendo estos tipos de gancho también lo que podemos hacer es conseguirnos estos clavitos y de acuerdo al peso de la caja van a ir viendo si el clavito funciona o no si no vamos a tener que buscar uno más grande como este clavo ustedes tienen que ver de que se sostenga bien el hot wheel y no se caiga o sea la caja yo en este caso tengo arriba de mi repisa puse una barra de hierro en el cual le voy a enganchar este como verán este gancho de carnicero de esta manera así de esta manera nos queda así de esta manera nos va a quedar colgado el hot wheel en el gancho de carnicero y como verán no se mueve está fijo y queda muy lindo vamos a verlo de más lejos ahí lo podemos apreciar de más lejos como queda y así podemos colgar todo lo que nosotros tengamos de caja de hot wheels como pueden apreciar acá tenemos más modelos que yo utilicé este gancho de carnicero que mostré anteriormente ahí podemos ver que con el gancho de carnicero colgamos los autos de hot wheels en sus cajas y quedan muy bien ordenados en sus cajas no se rompen las cajas y como el gancho de carnicero es grande y es muy duro y soporta las cajas la segunda manera como pueden ver aquí está puesto sobre este clavo que mostramos que es la segunda opción que mostramos al principio del vídeo que se puede hacer también y queda muy muy lindo lo pueden hacer y como este pueden poner al lado varios más espero que les haya gustado el vídeo suscríbanse comenten las redes sociales del canal están en la descripción del vídeo y también un link que los va a llevar a palpay para el que quiera dejar una donación anónima de lo que quiera sin más nada que decir nos vemos chau